Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía Queridos hermanos, hoy es el último domingo del tiempo ordinario Y dámosle al Señor que nos purifique de todo lo que nos roba de confianza y la alegría de vivir Para que de aquí salgamos fortalecidos Más abiertos al amor y a la palabra de Dios que nos habla Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que espera un amanecer en la verdad El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que espera un amanecer en la verdad El amor es la palabra limpia que hace vivir Es el fruto de la tierra buena y el sufrir Es decirle al hermano pobre solo no estás No dejes que pase tu tiempo sin dar El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que espera un amanecer en la verdad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Con cariño saludamos a todas las familias que nos siguen desde sus hogares De modo especial encomendamos a los enfermos Aquellos que por su condición no pueden hoy asistir a la misa Los que también en las cárceles nos siguen Y los que aquí han tenido la gentileza de venir al estudio Antes de participar de estos sagrados misterios Un gesto de humildad Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra O la dimisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasalos por el amado Señor te alabamos Señor te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasalos por el amado Tú somos El cordero Tu eres el cordero Que quitas el pecado Que quitas el pecado Ten piedad De nosotros Y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasalos por el amado Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el Amado. Oremos, concédenos tu ayuda Señor, para que el mundo progrese según tus designios. Goce en las naciones de una paz estable, y tu iglesia se alegre de poder servirte con una entrega confiada y pacífica, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La primera lectura de hoy, tomada del libro del profeta Isaías, nos expresa espléndidamente el amor que Dios nos tiene. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías Sion decía, me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura? ¿No conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. Amén. Descansa solo en Dios, alma mía. Descansa solo en Dios, alma mía. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi Alcázar no vacilaré. Descansa solo en Dios, alma mía. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi Alcázar no vacilaré. Descansa solo en Dios, alma mía. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme. Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confiad en Él. Desahogad ante Él vuestro corazón. Descansa solo en Dios, alma mía. San Pablo, en su primera carta a los corintios, viene a insistirnos que los servidores del Evangelio tienen que ser fieles a la administración que se les confió. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, en un administrador lo que se busca es que sea fiel. Para mí, lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me remuerde. Pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor. Así pues, no juzguéis antes de tiempo. Dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Entonces, cada uno recibirá la alabanza de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. En el texto de hoy, Jesús profundiza el sentido de confianza en Dios y lo sitúa en la realidad misma de cada día. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 tu palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, aleluya, tu palabra es la verdad, la vida y el amor. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No pueden servir a Dios y al dinero. No pueden servir a Dios y al dinero. Ni por el cuerpo, pensando con qué se van a vestir. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren a los pájaros, ni siembran, ni ciegan, ni almacenan, y sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. No valen ustedes más que ellos. ¿Quién de ustedes a fuerza de agobiarse podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué se agobian por el vestido? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. Ni trabajan, ni hilan. Y les digo que ni Salomón, en todo su pasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues, si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? No anden agobiados, pensando qué van a comer, o qué van a beber, o con qué se van a vestir. Los gentiles se afanan por esas cosas. Ya sabe el Padre del Cielo que tienen necesidad de todo eso. Sobre todo, busquen el reino de Dios y su justicia. Lo demás se les dará por añadidura. Por tanto, no se agobien por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su disgusto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parece que a Jesús, por el WhatsApp que Él tiene ahí en el cielo, le mandaron a decir lo que está pasando la gente estos días. Y esto que se escribió hace más de dos mil años, es un retrato de las preocupaciones de hoy. Lo que está pasando hoy, el agobio que tiene la gente, el afán de vida, el estrés por estas cosas. ¿Qué vamos a vestir? Imagínese usted. La gente preocupada. ¿Qué va a vestir? ¿Cómo se va a maquillar? ¿Qué va a poner? ¿Qué va a comprar? Oígame, y por eso la industria ha crecido enormemente. Y cuando no pueden vestir, según la competencia, se estresan. Y mejor ni salen, porque la vecina se compró una cartera tal, porque el vecino tiene el traje tal, entonces si yo no voy a ir a la altura, mejor no voy. Agobiados por todas estas cosas. ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a poner la casa? El vehículo que vamos a usar. En fin, las cosas materiales nos agobian, nos quitan la vida. Y fíjense que en este evangelio, el Señor insiste tantas veces. No se angustien, no se agobien. Esta palabra que el Señor nos dirige hoy, hay que atenderla. Sobre todo porque hipotecamos la vida, afanado por cosas que aquí se van a quedar. ¿Y quién se ha podido llevar en el ataúd su tarjeta de crédito? ¿Y quién se ha podido llevar una libreta? ¿Quién se ha podido llevar el carro o algún certificado financiero? O el título de la casa, para conseguir una casa propia, hay que pasar la vida entera. No se puede, a no ser que usted sea muy rico. Pero la vida entera para poder tener una casa con un préstamo a 20, 30 años, y nadie se ha podido llevar ni una tabla, ni una cerámica, ni un adorno, ni un cuadro, ni el título de propiedad se lo ha podido llevar al cielo. ¡Imposible! Entonces, ¿por qué angustiarse tanto? ¿Por qué el afán de vida, beber tantas pastillas para poder dormir, porque no tenemos paz? De eso está hablando el Señor en la palabra de hoy, para que nos centremos real y efectivamente en lo importante, en ver cómo nos ocupamos de las cosas del corazón, nos ocupamos de nuestra vida espiritual, de los bienes de allá arriba. Eso le importa al Señor, porque el Señor se ocupa de lo otro. El Señor resuelve lo demás. Y no es que el Señor quiere que nos crucemos de brazos y nos demos un golpe. Eso es un culto a la vagancia. No, Él quiere que trabajemos. Pero que nuestro principal trabajo, en fe, en confianza, esperando siempre de la providencia de Dios, sea puesta en Él nuestra fe. Que trabajemos incansablemente porque el Señor bendice la persona que es trabajadora. Pero que el trabajo, que el afán por conseguir resolver estas cosas pequeñas, no nos aparten del amor de Dios y de su presencia. La vida es corta. Siempre digo que somos de ciclo corto. Nuestra vida es corta. ¿Y por qué la vamos a desperdiciar en cosas sin importancia? Tenemos que invertir tiempo y vida en las cosas que nos vamos a llevar para allá arriba. En acumular riqueza, pero riquezas espirituales, porque esas son las únicas que nos podemos llevar. Lo que hayamos podido acumular, el bien que hayamos podido hacer, eso es lo que nos llevamos. Y eso es lo que realmente importa. Por tanto, no se agobien, tanta angustia, gente que ni duerme. Por eso el que abraza la fe en el Señor y pone en Él su confianza, duerme toda la noche. Porque como le deja a Dios que resuelva sus problemas y se ocupa de las cosas de Dios, el Señor hace la diferencia. Por eso este llamado que el Señor hace para que le sirvamos a Él. No es posible servir a dos señores. Eso no es posible. No es posible servir al dinero y a Dios. Fíjense, qué importante como el Señor lo pone aquí. No se puede servir a Dios y al dinero. No echan de menos que no dijo al maligno, al diablo y a Dios. No lo pone, no, es que el dinero trae hasta más problemas. A usted le dicen, detrás de esa puerta está Satanás. Y usted sale corriendo para la capilla, se tira frente al Santísimo y lo reprende. Si le dicen que hay un maletín de dólares, coge para allá, para donde están los dólares, para donde está el dinero, porque le atrae. Lo otro le asusta. Por eso el Señor sabiamente, como sabe que tenemos esa inclinación a servir al dinero, no se puede servir a Dios y al dinero, porque efectivamente quitamos a Dios de nuestras vidas y vamos detrás de estas cosas que son pequeñeces. Hagamos este domingo un propósito, servir a Dios y sólo a Él. Y quitar de nuestra vida tantas cosas que nos estresan, que nos quitan la paz y nos centramos en Él y en nuestra propia familia. Ojalá que el Señor no se tenga que seguir quejando de que le dedicamos más tiempo al negocio que a Él. Que el Señor no se tenga que quejar de mí, que le dedico más tiempo al trabajo que a las horas frente al Santísimo. Que no se queje el Señor, porque lo hemos destronado de nuestros corazones y hemos puesto allí la ambición por el dinero. Que así sea. Nos ponemos de pie y renovamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza de mi Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilar. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para ayudar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Y en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, que esperen la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos en fe al Señor nuestras necesidades. Para que aumente la fe de su Iglesia, le dé la paz, la libertad y la unidad, y le conceda el perdón de sus faltas, roguemos al Señor. Le rogamos por ellos. Para que cuantos tienen poder en este mundo, gobiernen sin orgullo, y los súbditos obedezcan con lealtad, roguemos al Señor. Le rogamos por ellos. Para que los ricos no pongan su corazón en los bienes perecederos, y los pobres encuentren en nuestra caridad la ayuda eficaz que necesitan, roguemos al Señor. Le rogamos por ellos. Por los más pobres y necesitados, los enfermos y ancianos que no pueden salir de casa, por todos los que sufren, para que encuentren consuelo en muchos cristianos misericordiosos, roguemos al Señor. Le rogamos por ellos. Para que nuestra comunidad sea cada vez más viva, se gloríe de celebrar las alabanzas del Señor, y progrese en el conocimiento de su nombre, roguemos al Señor. Le rogamos por ellos. Por las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, y al diaconado permanente, para que el Señor envíe muchos y santos sacerdotes a su iglesia, roguemos al Señor. Le rogamos por ellos. Escucha, Padre bueno, estas peticiones que te presentamos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, como señal de que nos entregamos, tu cuerpo y sangre quieres que comamos, y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro, esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos, pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Te presentamos el vino y el pan, para que tú lo bendigas y partas, y así con fe comulguemos con ellos, y así llenar nuestras vidas de ti, oh Señor. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro, esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Señor Dios nuestro, tú mismo nos das lo que hemos de ofrecerte, y miras esta ofrenda como un gesto de nuestro devoto servicio, confiadamente suplicamos que lo que nos otorgas, para que redunda en mérito nuestro, nos ayude también a alcanzar los premios eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Y con su Espíritu. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para la alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Amén. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos, se santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio diciendo, Tomad y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Dios mío, este es mi небo, que es lo que tú te aseguró, que es lo que tú te aseguró. Dios te enlena a su propiedad, Dios teí. Jesucristo resucitado, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos de la muerte, lo pagamos de la resurrección, ¡Ven, Señor, Jesús! Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice salvación y te damos gracia porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Soria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen la Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a esa recomendación que nos hiciera el Salvador oramos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos de esta expectación y líbranos de todos los males Señor sobre todo de apegarnos a las cosas materiales y concédenos la paz de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestras debilidades, nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente el abrazo de la paz La paz te doy a ti mi hermano la paz que Dios me regaló en un abrazo a ti te entrego la paz que llevo en mi corazón la paz te doy a ti mi hermano la paz que Dios me regaló en un abrazo a ti te entrego la paz que llevo en mi corazón Recibela, recibela, que esta es la paz que el mundo no te puede dar O cordero, cordero, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh cordero, cordero, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz, ten piedad de nosotros y danos la paz Jesucristo, el que nos da la paz, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no nos soñen de la iglesia de la casa, pero una palabra tuya hasta la paz Amén Señor, cada mañana llamas a mi puerta y me dices ven Yo quiero seguirte con todas mis fuerzas, que se haga tu voluntad Tú sabes que no tengo nada, que soy muy débil y pecador Señor, te entrego mi vida, mis pies, mis manos, te entrego mi voluntad Tú Señor, has tomado todo lo que soy, me seduce tu evangelio y tu verdad, tu amor y tu amistad Tú Señor, me has mostrado un modo de vivir, un camino de renuncia y caridad, contigo soy feliz Tú Señor, me has tomado todo lo que soy, me seduce tu evangelio y tu verdad, tu amor y tu amistad Tú Señor, me has tomado todo lo que soy, me seduce tu evangelio y tu amistad Tú Señor, me has mostrado un modo de vivir, un camino de renuncia y caridad, contigo soy feliz Pon tu corazón en el amor de Él 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 Porque sólo Él te puede sostener Porque sólo Él te puede sostener Pon tu corazón en el amor de Él Pon tu corazón en el amor de Él Pon también tu fe en el amor de Él Pon también tu fe en el amor de Él Y pon tu corazón en el amor Pon tu corazón en el amor Pon tu corazón en el amor de Él Oremos Alimentados con los dones de la salvación Te pedimos Padre de misericordia Te pedimos Padre de misericordia Que por este sacramento con que ahora nos fortaleces Nos hagas un día ser partícipes de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Encomendamos de modo especial Nuestro país Ahora que vamos a celebrar 27 de febrero Nuestra patria Para que el Señor Se derrame abundantemente Sobre nuestra nación Sobre nuestras familias Para que esta bendición Que ahora vamos a impartir Descienda también sobre aquellos Que están enfermos Que están en las cárceles Y aquellos que no buscan de Dios Para que el Señor proteja Y guíe a nuestra nación Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y le acompañe siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Hablemos de Cristo Hablemos de Cristo El Rey de Reyes Señor de señores Por la eternidad Él es el camino La vida y la verdad Hablemos de Cristo Más y más Todos deben de saber Todos deben de saber Todos deben de saber ¿Quién es Jesús? Todos deben de saber Todos deben de saber Todos deben de saber ¿Quién es Jesús?